...vieron en algún momento el programa en el que se vio la vuelta a sus casas de La Esperanza y de Triana y de La Macarena y empecé a madrugada que tuvo una audiencia media en torno al 25% de la audiencia. Mira, en directo, en la calle Orfila. En la calle Orfila, uno de los pasos alegóricos de esta Semana Santa. Sagrado decreto. Hoy veremos dos, en el sagrado decreto, el primer de los pasos de la hermandad de la Trinidad. Llegando a la calle Orfila, donde hace apenas tres días, aunque parezca casi un mundo, veíamos salir a la hermandad de los panaderos. Cierto. La capilla de San Andrés. Túnica esta de la hermandad de la Trinidad, que es el hábito trinitario realmente, puesto que se funda esta hermandad en 1507, precisamente en el convento de la Trinidad. El paso del sagrado decreto, primer paso de los tres que acompañan esta hermandad, el cortejo de esta hermandad, la cofradía puesta en la calle. Dios Hijo es de 1913, se le atribuye a Emilio Pizarro. Dios Padre y el Arcángel son obras anónimas, o como diría Manuel González, muy bien expresado, obras de autor desconocido. Y la matrona es de Miguel González, del año 1939. El ángel y el dragón son de Magaña, de 1907. Y el resto del misterio pertenece a Dubé de Luque y está realizado entre 1994 y 1997. Como verán, muchas fechas alrededor de la composición de este paso alegórico para dejarlo tal y como ustedes lo están contemplando en este momento. Juan José y Francisco José Gómez son los que mandan el paso, ya han llamado y le acompaña la banda de las cigarreras. 48 hombres, 48 corazones debajo de ese paso del sagrado decreto de la hermandad de la Trinidad, en directo ahora desde la calle Orfino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Paso alegórico, uno de los pasos alegóricos que veremos hoy, Sábado Santo. El sagrado decreto con la fe, Dios Padre, la entrega de ese decreto, cuando se procede a decidir, válgame la expresión, la misión que le encomendaron a Jesús de Nazaret. Detrás de este paso, la banda de las cigarreras, yo me van a perdonar mi incultura musical en cuanto a marchas profesionales, pero sé que este año se estrena una marcha dedicada precisamente al sagrado decreto, este paso que tienen en sus pantallas, que es la marcha Lux Eterna. No sé si será la que ha sonado ahora en la calle Orfila o no, pero si quieren corregirnos, si quieren decirnos, pues se ponen en contacto con nosotros, nos lo dicen y establecemos esa conversación que tanto nos gusta y que tanto hemos disfrutado durante toda esta semana. ¿Dónde pueden hacerlo? Muy fácil, arroba Canal Sur Sevilla o con el hashtag ssantaatv. Se va a hacer ya el paso del sagrado decreto para recoger a Iberlaso de la Vega e incorporarse a la carrera oficial. Será la tercera de las cosas que pase por la carrera. Hemos dicho que serán dos los pasos alegóricos que veamos en esta tarde del sábado santo, el siguiente será el paso de la canina. Y hay quien piense también que el primero de los pasos de la Hermandad del Sol también es alegórico. Bueno, cierto. Porque no reproduce ninguna escena de la pasión. Exacto. El primer paso de la Hermandad del Sol que es el Santo Cristo varón de Dolores, que veremos en un ratito. Ya se pierde el paso del sagrado decreto por la calle Javier Lasso de la Vega y en directo desde la Plaza Virgen de los Reyes. Vean ustedes el color del cielo de este sábado santo en Sevilla. Hermandad de la Trinidad que pondrá en la calle a la última de las esperanzas. Gracias. 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 Gracias.